I just want to have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, un par de cositas que tengo que deciros antes de comenzar con el vídeo Como veis, arriba pone día 34 Y es porque he tenido que recoger un SAVE anterior, ¿vale? Exactamente estoy en el punto del principio del vídeo que acabo O sea, del último vídeo que acabáis de ver, ¿vale? Os explico por qué Os voy a poner unas imágenes un poco así por encima de lo que ha pasado Hasta ahora había un bug Había un bug que daba una colección de objetos en el mod Para explicarme así un poco por encima Digamos que te brickeaba la partida Te crasheaba la partida, como lo queráis llamar Te bugueaba la partida en la horda Cuando venían los zombies nuevos y se dañaban O eran dañados por las nuevas trampas Como bien sabéis, mi nuevo sistema anti-hordas Y aparte de todo lo que tengo Tenía conflicto con ese error En hordas anteriores me pasó Pero lo solucionamos, como visteis en algunos vídeos anteriores Pero esta vez sí que se me congeló la consola completamente No podía salir de la consola, no me podía mover y no me funcionaba el juego Por tanto, he tenido que recuperar un save anterior Y solucionar la partida Os pondré unas imágenes tanto de cómo quedó Teníamos la base mejorada a cero Una parte de la base mejorada a cero Las columnas de debajo del huerto mejorado a cero Y bueno, unas cuantas cositas más que había hecho Y a mayores os voy a poner una imagen De cómo me quedó briqueado la consola Con el nuevo boss delante El sistema está bien He tenido un problema Que es que me ha nacido La horda nació por el lado que quizás Fue el más jodido para mí Vale, nacieron por el lado contrario Donde tengo la base Entonces se me metían un poco entre las columnas Y a veces me era complicado verlos, no darles Así que bueno, de momento No he podido comprobar la efectividad 100% de la estructura Pero tiene buena pinta, vale Por otra parte, acaban de actualizar el mod Lo acaban de actualizar a la versión Un segundito, que es que la tengo apuntada Porque no puedo tener todo en el coco A la 15.292, vale ¿Qué han solucionado con esto? Bueno, pues mira Os voy a enseñar un poquito Por encima lo que han hecho Bueno, está lloviendo a mares Estamos en el día 34 O sea, ahora mismo yo no he salido a saquear Vale, no tenemos nada O sea, tenemos encima lo último que habíamos saqueado Pero de los tesoros me refiero Y tenemos en la moto el francotirador y esas cosas Pero no he salido a saquear el pueblo Así que ahora fuera de cámara Lo que haré es saquear el pueblo, vale Casa por casa Y luego os enseñaré lo que he sacado Como bien veis, pues no tengo Nada de lo que tenía Hemos perdido piezas importantes Pero a lo mejor nos salen piezas mejores, vale Yo ahora por fuera de cámara Me pondría a saquear todo el pueblo Para que no os lo tengáis que tragar otra vez Intentaremos ir directamente a la horda Pero antes de eso Me gustaría enseñaros un poquito Los cambios que han metido En la nueva actualización La acaban de meter ahora mismo Para mí Pero claro, este vídeo se va a subir el viernes, vale Esto estoy grabándolo el domingo Por la tarde Pero esto se va a subir el viernes Así que O sea, el lunes Así que bueno Ya habrá un día de actualización Y algunas cosas ya os habréis enterado Para las que no os hayáis enterado Han hecho una nueva máquina Vale Perdón Han hecho una nueva máquina Que es esta La Carnet Food Machine Han hecho la manera de poder Hacerte latas vacías Y para qué es esto Bueno, pues esta máquina básicamente Es para crearte comida en lata Comida enlatada Para un futuro Porque van a poner Que la comida Se pudra Vale Están trabajando en eso Así que lo van a poner Y para eso han hecho Esta nueva estación Han corregido las plagas Y ahora solo se puede Infetar una planta Supuestamente Unos 60 segundos después De que esta planta Haya alcanzado el crecimiento Completo Y digo supuestamente Porque esto es lo que dicen ellos Vale Otra cosa que después se haga efectivo No vayáis a tomarme al pie de la letra Porque es que después me echáis a mí No, no, no Yo acabo de plantar Y según planté Me salieron las moscas Bueno Y ahí no me meto Lo que dice el mod Lo que dice el desarrollador Es que a los 60 segundos De que la planta Alcance el crecimiento completo Se podrá establecer la plaga Antes no Vale No tiene nada que ver con las ratas Estamos hablando de las moscas Vale Las ratas es otro aspecto diferente Bueno Y que más se han metido en el mod Interesante El tema de los pesticidas El tema de los pesticidas Es que ahora mismo No sé muy bien Por donde se hacen Creo que es aquí Eh... Sí Los pesticidas naturales Vale Se pueden hacer con Goldenrod Con Crisantemo y setas O con Eh... Ajos No, cebolla Perdón Eh... Cebolla y fibra vegetal Todo esto es con fibra vegetal Vale Y esto se... Bueno Se resultaría para hacer el pesticida Lo puedes hacer con Garny Sap O lo puedes hacer con... Eh... Con pesticida natural Vale Ahí viene el airdrop Que cayó En el día del vídeo anterior Así que iremos ahora por él A ver dónde cayó hoy Porque ya es la tercera vez Que grabo este vídeo Entonces O sea Que grabo este día Entonces Ya cada día me cayó Un día Un sitio diferente El día anterior El primer día me cayó aquí El segundo día me cayó Creo que por aquí Recuerdo Por aquí Bueno Por esta zona Y ahora me cae Y bueno Iremos a por él Saquearé la ciudad Y bueno Poco más han metido En el... En el mod Vale Hay algunas cosas Ah bueno Han añadido la trampa de rata Lo que no sé Es lo que pide Lo que pide para hacerse Porque yo lo tenía añadido Uy ¿Qué ha pasado? Eh... Yo lo tenía añadido Al código del juego Pero claro Con la receta que me salió a mí De... De las narices Por decirlo así No con la receta oficial Ah pues mira No... No se equivocaron 5 1 y 2 Yo tenía hierro forjado Resorte y madera también Pero no tenía estas cantidades Bueno es barata Es baratita Así que se puede hacer Eh... ¿Qué más? Una última cosa Que tenía por aquí puesta Y ahora ya ni la veo Ni la veo ya Por donde la tenía puesta Ah Han arreglado el tema De... Las vallas eléctricas Que antes no funcionaban Contra los nuevos zombies Pero bueno Era un poco igual Porque al final Eh... Si se brickeaba la partida O si se crasheaba la partida De poco Servía que le hiciera daño O no Han añadido por fin La caja de fusibles Chicos Ya no tenéis que colocar Switch para continuar La corriente ¿Vale? Esta caja de fusibles Funciona como una válvula Para la electricidad Así que a partir de ahora Ya no tenéis que colocar Switch Podéis colocar Cajas de fusibles Que harán el mismo La misma función Han arreglado un montón De cosas De lo cual me alegro Así que nada chicos Lo que voy a hacer Es hacer una Pequeña batida Por todo el pueblo Saquearemos el pueblo Casa por casa Colocaré todo lo que tengo Encima En sus lugares Correspondientes Mejoraré Lo que tengo que mejorar A cero Que por cierto Déjame ir sacando A cero de aquí Claro Es que no llego Ni a sacarse el acero Me cago en la leche Que se vaya metiendo Este hierro Y claro No hice Tampoco Tampoco hice las Joder Tampoco hice las balas ¿No? Claro Tengo aquí las puntas de bala Y todo Madre mía De mi vida Bueno Tengo que hacer Muchísimas cosas Gente Así que Nada Un ratillo Y un Nada Volvemos aquí Y ya estaremos cerca De la horda ¿Vale? Para que lo veáis Ya directamente Desde la horda Venga chicos Hasta ahora Bueno Pues madre mía El coñazo ha sido épico ¿Eh gente? Volver a hacer todo esto Volver a mejorar otra vez Todos los pinchos Y demás Madre mía Ha sido Un Suplicio Bueno Creo que ya no me quedan Nada Iba a colocar otra Otra hila Más de pinchos A ver Oh no ¿Qué hago en la Ahí? La madera Coño Es que tengo Aún encima Ya no tengo No me queda mucho acero Pues voy a dejar aquí Un poco acero que me queda Porque Porque si no Al final lo voy a gastar Bueno Lo que si nos hicimos Fueron Alambradas Vale A ver si sustituimos estas Yo chicos Sigo prefiriendo estas Lo siento Lo siento Lo siento Ya sé que las otras Son mejores Os cansáis de decirme Que son más baratas Y que son mejores Pero yo prefiero estas Chicos Yo prefiero estas No sé por qué Llamadme Yo que sé Son las que usé Siempre Y yo que sé Son las que me gustan Así que Las voy a colocar Por cierto He estado a nada De morirme ¿Vale? Por culpa de la De la valla eléctrica De la Energía residual Digamos De la De la valla eléctrica Me atrapó O sea Es que salí Gracias a que tenía Las tres vendas Y poco a poco Fui consiguiendo salir Pero Madre mía Madre mía Lo que pega La valla eléctrica Así que ahora Si funciona Que en principio Funciona perfectamente Pues Pues todo Debería ser bueno Lo que sí que vamos a hacer Es colocar Los pinchos Que nos faltan Aquí en las En las columnas ¿Vale? Así ya Lo tenemos todo Más o menos listo Tenemos por aquí Ciento y pico ¿Vale? Así que los colocaré Y que me queda de metal Bueno Metal no me queda mucho Pero yo creo que me va Me va a quedar el suficiente Como para Como para mejorar Estos pinchos Así que nada Al lío gente Bueno pues Como no sobra tiempo Madre mía Que grito acabo de meter Perdón por los cardíacos Como no sobra tiempo Lo que vamos a hacer Es romper la La casa esta Pero este lateral de aquí Lo voy a romper Desde dentro Porque por fuera Estoy viendo que me voy a pinchar Así que nada gente Vamos a derrumbar Otra vez la casa No sé si la llegasteis a ver Caer Pero bueno La vamos a volver a tirar Bueno pues nos empezamos A alejar Que esto va a caer Bueno como se esté aguantando Por el pilar aquel Me da la risa ¿Oíste? Que tiene toda la pinta Venga hombre Pero que pasa tío Se está aguantando Por un pilar ¿En serio? Cuño Ahora déjame romper esto Antes de nada Para que siga cayendo Si no se va a aguantar Ah y otra cosa Que me falta Las barandillas Tío Las barras Eh Que pesadilla Bueno pues de momento Vamos a ir tirando Con las que teníamos Ya crafteadas ¿Vale? Y luego ya Iré extendiendo El resto de De la base Ahora mismo no No me da tiempo No voy a encender Las forjas ¿Vale? Que no quiero que se me junten Las Las screamers Con la horda Entonces pues Pues básicamente eso Al no querer Al no ir a encender Las forjas Pues no voy a poder Hacer más barras Espero que me lleguen Para lo que es Esto Esta zona de aquí ¿Vale? Y llegándome Para esta zona de aquí Luego ya Haremos como tenía Como tenía en el vídeo De la horda Todo por aquí Tenía más Bueno Más barandillas Y demás Que esas las haremos después Tenemos hierro en la forja Así que no tenemos problema Por eso Aunque son bastante caras Son 100 Cada una O sea son carillas A ver Ahí estamos Muy bien Pues nada chicos Aquí me Quedo un ratillo Colocando esto ¿Vale? Bueno pues al final Vamos a tener que encender Las forjas Para colocar Una Dos Tres Así que si vamos a hacer tres Ya me hago unas poquitas más Y ya junto eso ahí Son seis Nueve Y bueno Por ahí no sé A ver Voy a mirar a ver Las que me da para hacer Oye Lo que he hecho de menos De Minecraft En este juego ¿Vale? No me matéis Por la comparación Es el agacharse Y llegar a un borde Y no caerse O sea Eso en Minecraft Es un detalle Que está Guapísimo A la hora de construir Lo podrían poner aquí ¿No? No creo que les cueste mucho O a lo mejor sí A lo mejor es una cosa De código Que les cuesta bastante Bueno pues nada Nos vamos a meter abajo Y vamos a esperar A que salgan abajo ¿Vale? Sin movernos de abajo Porque así Aunque vengan Screamers No vamos a tener problema No vamos a tener problema Con ellas Así que en esta de aquí Podemos sacar 78 Vale Pues nada Vamos a meterle maderilla Que bueno Ya teníamos maderilla encima Y vamos a sacar 78 barras Así que nada Nos quedaremos por aquí Aprovecharemos para ¿Qué tengo encima? Gusanos Aprovecharemos para Comer Para alimentarnos Descansar Y estar un poquito Tranquilos Para cuando llegue Para cuando llegue La horda Para estar preparados Así que nada Iré dejando por aquí cositas Tenía por aquí cositas De construcción preparadas Por si acaso Me daba Tiempo A A seguir con la construcción Esto lo tengo hecho Para arriba Para el Para el campo Bueno para el campo Para el Ay Dios mío Para el cultivo ¿Vale? Que lo prepararemos En el próximo día Lo primero Casi de todo Será el cultivo ¿Vale? Así que vamos a dejar Por aquí esto Lo que vienen siendo Cositas de De construcción El hormigón En su sitio ¿Vale? Y nada Nos vamos a ir Como bien digo Alimentando Y demás Y preparándonos Para la horda Bueno Hay una cosa De la que no me di cuenta A la hora De hacer las barras Y es el tiempo Que tardan En hacerse Es algo Completamente Absurdo La virgen santa Bueno Tenemos todo preparado ¿Vale? Estamos preparadísimos Vamos a colocar Las barritas Estas Que ya tengo Encima Por aquí A ver si me deja Colocarla A ver amiga Ahí está Ahí está Y nada Estas las colocaré Por aquí Así que nada Aquí me quedaré Bajaré a apagar Las forjas ¿Vale? Ahora sí que ya No tiene sentido No tiene ningún tipo De sentido Que continúe Con las forjas Encendidas Porque No voy a Hacer esas Perdón Me he quedado Un poquito pillado No voy a hacer Esa cantidad Ingente De barras Vale Ahora mismo No puedo tener La forja encendida 39 minutos O algo así Me marcaba que Me marcaba Que tenía que esperar ¿A dónde vas? ¿Estamos locos O qué? Estas dos Me la llevo Y esto Desactivar 35 minutazos Que va Que va hombre En 35 minutos Se me llena esto De screamers Que no es ni medio normal Así que nada Lo que iremos preparando Es el tema del gas Coger madera Tener todo preparado Para solamente Tener que encender El generador Y repartir leches A diestro y siniestro Por cierto Eso de repartir leches A diestro y siniestro Tengo la idea Que es repartir leches Tanto a derecha Como a izquierda ¿No? No sé Nunca me paré a pensar Yo ese dicho Pero claro Diestro Y siniestro Que viene siendo el zurdo ¿No? Digo yo No sé Hostias como panes Hostias a tropi mochi Bueno perfecto Y justo ahora se pone a llover Vaya tela Bueno Lo que vamos a probar Es las Los accesorios Del francotirador Del francotirador Tú Que ya me olvidaba Vamos a ver Extended max Vale Eso ya sabíamos Lo que era Y Sight Advanced Bueno Menos da una piedra ¿No? Madre mía Madre mía O sea Mirad donde Supuestamente Dispara Supuestamente Dispara ahí Mirad donde está La mira O sea Supuestamente Dispara Y sí Sí Dispara ahí Dispara donde la mira Que le he bajado Mucha vida a esto Yo que Cago en la leche Bueno Lo que os decía Justo ahora Se pone a Bueno Llevo mi lanzacohetes Para los gordos Vale Los gordos ya No me la lían más Pues justo ahora Se pone a llover Así que Pues nada Esperaremos por aquí Nos pondremos Por esta zona Y a las Nueve menos A las diez Menos Diez Aproximadamente Llenaremos el tanque de gas Encenderemos el boiler Y nos iremos Para nuestra Jaula Antizombis Por decirlo así De alguna manera Ay dios Que me cargo esto De alguna manera Ay dios Que me cargo esto Bueno chicos Pues se acerca el momento Llevo ahora mismo Dos horas Y cuarenta y siete Minutos Grabando Este vídeo O sea Hacedme un favor Gente Pausad el vídeo Un segundo Vale Minimizadlo Y dadle a like Por dios O sea Darle a like Por favor Llevo casi tres horas Grabando este vídeo Y de hecho Cuando acabe de grabarlo Estaremos ya En las tres horas O sea Madre mía Ya Esto Me está resultando Por cierto Nos vamos a mojar Y La vamos a liar Bueno Pues nada Al carajo De momento Me voy a meter dentro Que no hay necesidad De estar mojándose Me cago en la leche Tiene que poner a llover Ahora Menos mal Bueno Yo traigo conmigo Unos antibióticos Que a una mala En cuanto enferme Pues si lo necesite Mientras o no lo necesite Pues no No los tomaré Pero si tengo que tirar Un poco de De lanza Y tal Pues nos tomaremos Los antibióticos Por cierto Vamos a ponernos esto Tengo que hacerme El raincoat Ya lo sé Ya me lo habéis dicho Pero es que Se da la casualidad De que justo Los trozos De cocodrilo Que he cortado Vale Se ha perdido O sea Ha sido en el vídeo Que se ha perdido He matado a dos cocodrilos Y les he quitado Dos trozos Para hacerme el raincoat Que son cinco Si no recuerdo mal Y claro O sea Ahora tengo que volver A coger otra vez La mierda de los cocodrilos Tengo que ir a pescar Para hacerme Por cierto Porque me estoy mojando Para hacerme El grill El pescado Al grill Joder Hacerme el pescado Al grill También Que eso Viene muy bien Ahora mismo Si nos tomáramos uno Estaríamos ahí fuera Más panchos Que la leche Pero claro No tenemos pescado Tampoco Así que Esas cositas Las tenemos que ir haciendo Bueno Se acerca el momento Bueno Y llegó la horda Chicos Y chicas Llegó el momento De la verdad Por donde tengo El este Por aquí Así que Vamos para afuera Vamos a cerrar esto A ver Por donde vienen El tema Del orden De la horda Lo dije En el otro video No Está No es muy lógico Mira por ahí viene Ahora si Es lógico Antes mandaban Primero al red Al red boss Vale Cuando se pone Así en verde Es que está Regenerándose vida A él Vale Por eso a lo mejor A veces Os puede costar Un poquito más Matarlo Porque ahora mismo Se está regenerando El vida Madre mía Vete muriendo Si eso Compañero Vete muriendo Si eso Compañero Tenemos un problema Aquí eh Uff 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 Si nos llega a entrar O sea Si nos llega a romper esto Que nos lo rompe En dos minutos Vale Vamos a coger esto Que coño Susto Me ha dado tú Venga Como veis Las trampas Ahora funcionan Y nos salta el error Que maravilla Que maravilla Vale Y ahora A matar a los chiquitillos Vamos a Matar a este Bueno Si no me rompen Esto Esta gente Antes Ahí está Vale Eso me interesa Lootearlo Ahora ya Me encargo De los bichitos ¿Qué pasa? Este no tiene nada Venga Tú fuera Tú fuera Hola Ahí está Esto no tiene nada Ahí va Uff Pues no le he liado de milagro Se me puso solo el Ahí estamos Maravilloso Mira esta Oh Maravilloso Maravilloso Vamos a poder Lootear tranquilamente Todos los zombies Aquí Esto va a ser una maravilla Hombre Vale Vale Ala Cállate Hombre Vale Un feral Vamos a darle Un tirillo De bienvenida Hoy vale He dado al Al muro Hola amigo Vale Como bien veis La electricidad La da por la parte De dentro Es una putada Pero Bueno Podría ser peor No tengo madera encima ¿No? No Podría ser peor Podría ser peor Por cierto Este se ha quedado aquí Venga Tomad por saco Lo que si que podemos Es aprovechar Ir quitando Algún Gore Block Ahí está Así Uy Ahí está Perfecto A ver tú Amigo Bueno Yo no veo Ningún zombie Más especial Por ahí A ver si nos Llegamos a él Vamos a echar un vistazo Desde arriba A ver si vemos algo No Verdad De momento No Ninguna cosa rara Así que Nada Vamos a darle Matarile a estos No sé Por qué narices He recargado Os juro Que creo Que no le he dado La R Pero bueno Si él dice que sí Será que sí Vale Ahora iremos A echar un vistazo A esos dos Vale Niñas putrefactas Y tal Esos que se vayan Muriendo por ahí Yo voy hasta abajo Vale Porque además Tenemos un cofre ahí Colocado Bueno Creo que ahora Vienen algún zombie De los especiales Pero bueno Vamos a ir dejando Por aquí Las cositas Y así Volvemos a tener De nuevo Sitio Para poder Seguir matando A ver si veo Por aquí a la gente Ese no lo voy a poder coger ¿Dónde los maté? Por aquí ¿no? ¿Dónde estaban? Aquí Ah Está demasiado alto No No lo voy a poder Lootear Os juro que desde aquí abajo Se puede lootear No sé cómo Porque ahora mismo No me deja Pero Os digo que sí Y bueno Lo que pasa es que Al poner las barandillas Si están los pinchos Nada más Sí Yo creo que al poner Las barandillas No Ey Que me han roto aquí Cabrones Hijos de puta No 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 te rompas Hijos de puta Que cabroncetes Bueno Pues nada Me subiré arriba A darles ¿No? Porque desde aquí Como que no Pues el orden ideal Según veo yo Para el tema De De las hordas Y tal Sería primero El wallcruiser Como ha venido ¿Vale? Luego de los minions Y luego el ZD El El zombie ese Que revive Así está guay Así está guay Porque imaginaros Que el primero Nos llega a romper La pared ¿Vale? En el segundo Los minions Nos entran hasta la cocina Y cuando ya por fin Conseguimos pararlos Un poco y tal Imaginaros que me viene El red El zombie ese Tocho Y me lo reviva Todos Entonces ya Sabes Me cago vivo Me cago vivo Bueno Vamos a matar A este hombre Que estaba por aquí Nada Ya se ha muerto El solo Una antorcha Bueno pues ahora La colocaremos Por ahí Ahí está Una antorchita La colocamos ¿No? Eh Eh Viene un policía 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 ¿Dónde está Caballero? Venga A volar Venga ¿Quién quiere más? Nadie más Bueno Vamos a colocar por aquí La antorcha Ahí está ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno Como veis La Bueno La horda no está siendo muy fuerte No sé si es porque Porque la estamos conteniendo O Porque de por sí No viene fuerte Porque tocaron alguna configuración O algo Y ahora no viene fuerte Pero Pero bueno La estamos llevando Perfectamente ¿Vale? Nos han roto eso ahí Pero bueno Ahí nos han roto Por un poco Por despiste nuestro Que no nos hemos quedado ahí A vigilar ¿Estáis ya todos? Venga Venga Vamos para abajo Vamos para abajo A ver si saqueamos algo por aquí No sé cómo será Porque ya os digo El tema de las barandillas esas No me acaba No me acaba a mí de convencer Los alambres de espino Eses Pero bueno No Es que los levantan mucho Este por ejemplo Si podemos lootearlo Lo que puedo hacer Es hacer una media No sé si hay una media Joder Ahí hombre Ahí Algo para poner aquí Para que me levante Lo suficiente Como para esto ¿Entendéis? Porque así a lo mejor Desde aquí arriba Si que les puedo Llegar a A la gran mayoría El tema es ese Que están como En un bloque flotante Entonces al estar En un bloque flotante No No les llego Están en un bloque Ahí Como medio flotando Y tal Eso con las otras Barandillas no pasa Porque las coloco Un poco más para atrás Se mueren en los pinchos Entonces si que los puedo Saquear Así que cuando se rompan Estas barandillas Voy a colocar de las otras Que me gustan más Bueno ¿Qué? Nadie Voy a apuntar Porque no se quien me ha dicho Por los comentarios Oye Que pasa con el juego Que no se puede apuntar O que Si hombre Se puede apuntar Lo que pasa es que Para las armas Muchas veces Es mejor no apuntar Por cierto El que no está apuntando Soy yo Ok Para El tema este A veces es mejor Mira ahí vienen perritos No apuntar Porque a veces Toma ¿Qué te ha pasado? Ahí viene Otro wallcrasher A ver si le doy Desde aquí Eh 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 Colega Vente 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 Eh colega No me rompas esa columna Eh Hijo puta Que no me rompa La puñetera columna Pa' acá Vale Se ha caído Tenemos que acordarnos A ver si después Lo podemos saquear Que esa va a ser otra Bueno Esto es una maravilla Esto es Esto es ¿Qué? ¿Coges el esto? ¿O qué? Venga Gorrinillo ¿Qué te ha pasado? Eh Ahí tenemos otro Otro gordete A volar Luego tendremos que reparar Un poquito la tierra También Que no me gusta Tener agujeros Venga A volar Bueno Vienen allí perros Otra mini horda Bueno La cosa La cosa está muy fácil Eh Por lo que veis La cosa está Sencillísima Vamos a irnos pa' abajo Para darles Desde aquí A ver si les dejamos Que se acerquen un poquito Para poder saquearlos Algo ¿Vale? Ahí, ahí Veniros Veniros Hijos míos Veniros Veniros Que yo os espero Por cierto ¿Aquí? ¿Qué pasa? A ver Le doy desde aquí Ahí, hombre Ahí Ahí Y a ver Este Si nos da Dame la chaqueta Que llevas puesta Cabroncete Espera Me pongo por aquí Ey ¿Qué dices? Pues que es lentísima La lanza Pero lentísima Es lenta Pero a dolor Venga, hombre Voy a estar aquí Todo el día No Yo quería que me dieras La chaqueta Dame la chaqueta Tú, vente Dame la chaqueta Dame la chaqueta Nada tampoco Esto no tiene nada Esto no tiene nada Eso no tiene nada Nos pondremos ahora En un ratito A limpiar Yo creo Sin botín Sin botín Sin botín Así que nada Vamos a coger Nuestro hacha Y a limpiar Otra capucha Que quiero vuestro La chaqueta Cabrones Dadme vuestra chaqueta Bueno, 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 bueno Se me está ¡Eh, coño! El policía este Que no lo vi Me cago en la puta Este Este si es un dolor de cabeza Uf ¿Qué hay? ¿Otro por ahí o qué? Venga, hombre Callaros ya Madre mía Se me ha acumulado aquí el trabajo Estaba yo aquí limpiando Todo tranquilo Y de repente Me vino ahí una horda Medio sorpresa Venga, vamos a limpiar ahí ¡Eh! ¡Coño! Me lo habían dicho ¡Quita, quita! ¡Mierda, coño! Joder Joder, y me ha infectado Cago en la leche Se ha colado Pero Vamos Gemi no Lo siguiente Como perro por su casa Como perro por su casa Lo habéis pillado, ¿no? A ver Yo creo que Me va a ser igual, ¿eh? Le voy a endiñar A tomar por culo Antes de que me rompa él Rompo yo Y... Coño A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! Es este, cabrón Joder ¡Qué pesadilla! Estaba volviendo loco Digo yo ¿Qué ruido es ese? Bueno, vamos a ir Acabando con esta gente ¿Y los pinchos esos? Oye, los pinchos No están funcionando, ¿eh? El otro día Me dijo un suscriptor Que revisara los pinchos Porque vio que uno No estaba colocado Tengo que revisarlo, ¿eh? Tengo que revisarlo Porque No están funcionando Los pinchos, ¿eh? O sea, todo esto Que estamos haciendo Es sin pinchos Ya decía yo que ¿Qué es eso? ¿Qué hace tanto ruido? Oye, tío, ¿eso? ¿Eso que hace ruido Es esto, tío? Vamos a pelarlo A ver Sí, era eso Joder Qué pesadilla Pues sí, ¿eh? No sé quién me lo decía Por... Inter algo Bueno, no sé Un suscriptor, ¿vale? Muchas gracias Porque sí Tenía razón, ¿eh? No sé dónde me he olvidado Un tubo Pero en algún sitio Me he olvidado un tubo Y no... Los pinchos no están haciendo efecto De hecho Ni la barandilla Está haciendo efecto A lo tonto Porque se la están Se la están pasando Por el forro de los... Como se suele decir Bueno, he pasado bastante De la horda Y ahora estoy Sufriendo las consecuencias ¿Vale? He estado un poquito Ausente Por decirlo así He estado más pendiente De... De limpiar Y saquear Y esas cosas Que de la propia horda Y eso... Eh... Nos ha pasado Factura ¿Vale? Eso nos ha pasado factura Y eso no puede ser Además, ahora Como nos venga El zombie este Que revive Estamos un poquito Jodidos, eh Nos vienen militares Ahora Madre mía Qué intensidad Por Dios Venga, vamos Vamos allá Que lleguen a mí Eso es Voy a hacer una cosa Chicos Voy a vaciar Un segundo Vale Y ahora volvemos Ahí arriba Porque es que si no No vamos a poder Mira, se han cargado Otro trozo Hay perros Ahí ahora Vamos para allá La infección Me la quito ahora Y el catarro Con el antibiótico Sin problema A ver Vamos a matar a este Bueno Esto Sin... ¿Cómo se dice? Esto si funcionaran Los pinchos Esto era coser y cantar Eh, gente O sea, imaginaros El destrozo Si llegan a funcionar Los pinchos No sé qué pasa En la base militar Vale Los han echado Yo no sé Para qué quiero Los extended smack Si les estoy dando A recargar todo el rato Soy Lo peor Chicos Caete ya Hombre Muérete Venga Vamos a matar a este Que no sé Para dónde va Me está pegando Unos tirones Esto ahora Considerables Yo no sé De qué es Ahí va Un lanzamisiles Ahí Venga Vamos a coger Que por cierto Un rifle de francotirador A ver Pluma ¿Qué más tenemos Por ahí? Un goreblock Vamos a matar Al perro Que ya sabemos La que nos puede liar Madre mía Tío Tengo una masa De cadáveres Aquí Como os decía Antes Ahí Eso Se lo están pasando Un poco Por el forro De los huevos Hablando mal ¿Vale? El tema De los pinchos Se lo están pasando Muy por el forro Porque Yo creo que Las vallas esas Le quitan mucho daño A los pinchos Yo creo que Las voy a quitar De hecho Sí Las voy a quitar Spider Vente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga Calla Hombre Bueno Estamos gastando Aquí balas Vamos Pero a lo loco A lo loco Me encanta Me encanta Me encanta Vamos A ver si me dejáis Un ratito en paz Que quiero saquear A gusto Venga Vamos a intentar Saquear estos cuerpos De aquí Esto de aquí Vamos a romperlo Estos que se vayan saqueando O sea que se vayan pudriendo Llevo cascos de minero Pa tres vidas Pa tres vidas Tengo cascos de minero Vale Y por ahí seguramente Que haya alguna cosita más Vamos a ir Eliminando Las pruebas del delito Sin cuerpo No hay Asesinato Sin cuerpo No hay delito Así que Vamos a ir eliminándolas Uy que botas Botas militares Pa la saca Esas me las pongo ya Vale Perfecto A ver si podemos Eliminar eso de ahí Esto de aquí también Ahí está Vamos limpiando un poquito Todo lo que nos deje Adiós Camisa roja Paso Paso La verdad es que En comparación con otras hordas El botín que hemos sacado ya Vamos No tiene ni punto de comparación Eh gente Pero ni punto Ahí podemos Ahí Mientras que esos Se mueren Mientras que ellos no se mueran Yo creo que no van a venir mucha Que no van a venir muy fuerte Vale Así que mientras tanto Pues vamos aprovechando Y vamos dejando Cositas por aquí El agua no Por favor Ahí Vamos a tomarnos esto Ahí está Que nos quitamos la infección Y el catarro Y para un ratillo estamos Vale Pues nada Estamos Listos para otra oleada No veis Si os fijáis en los cadáveres Los cadáveres están flotando No están contra el suelo Y eso Es por lo que os digo yo De las barandillas Entonces eso Eso lo tenemos que Que arreglar Bueno ¿Qué? Solo queda esta En cuanto la mate Una oleada al canto Vale Por ahí viene Solamente una ¡Ay! ¡Ay! Se va a caer ¡Hombre! Tres balas He necesitado Para matar A la niñita Bueno Por aquí Todo controladísimo Así que Si no ocurre Nada especial Pues Vamos a ir Haciendo un corte Por aquí ¿No? Si no ocurre Nada más Muy low La horda Tenemos por ahí Por cierto Otra cosa Que he dicho En el otro vídeo Que no habéis Oído Que ahora me voy Acordando de las cosas Es de eso precisamente ¿Vale? De las abejas Las abejas Bueno Si las pelas con el cuchillo Te dan miel Gracias al A los Iba a decir al suscriptor Pero no Gracias a los suscriptores Que me lo habéis dicho Y por otra parte Si En el próximo alfa O sea en el alfa 16 Van a desaparecer Las avispas ¿Vale? Bueno No es que vayan a desaparecer De por sí Sino que van a ser Sustituidas Por buitres Si Lo habéis oído bien En el alfa 16 Va a haber buitres En vez de avispas ¿Vale? Retocarán el spawn Porque Las abejas Ya sabéis que En este alfa No tiene un spawn muy alto Eh Tocará un poquito La inteligencia artificial Y Serán buitres Imaginaros Lo que pueda acojonar Que estéis ahí Todos tranquilos Ahora aquí por la noche Y de repente Venga un bicharraco grande ¿Eh? Un buitre Ahí Con la boca Con el pico abierto Puede ser Epic Puede ser Epic Bueno pues Cinco y cuarto de la mañana Esto está controladísimo Voy a apagarlo Absolutamente todo ¿Vale? Para que Se vaya consumiendo Mira es que las Las trampas de gas No llegaron ni a tocarlas Pues nada Voy a ir apagándolo todo Para que se vaya consumiendo Lo que viene siendo La energía residual Porque tengo que hacer Un checking De Un checking eh Madre mía Que profesionalidad Tengo que hacer Una revisión Madre Esto ya se me está Yendo las manos Tres horas y cuarenta Minutos chicos Ay dios mío Tengo que hacer una revisión De todos los tubos De De Bueno Joder macho Estamos tontos Tengo que hacer una revisión De los tubos de calor A ver donde Donde está el fallo Donde está el problema De por qué no funcionan Y luego pues Creo que le daré la vuelta A las A las verjas eléctricas Haré más Y las pondré Al revés Porque es que así No Así no No hacen No cumplen la función Que tienen que cumplir Y aquí nada Pues ya veis Pues rezagado Cuando matas a uno Te viene otro Y cosas así Mira voy a matar a este Ahí está muerto Y se genera otro No sé por dónde Pero se acaba de generar Otro zombie Y ahora Esperar a que llegue Para matar a otro Y así Así hasta las 6 de la mañana Hoy no me la he hecho Hoy no me tiro Hoy no me tiro Que tenemos muchas cositas encima Bueno pues esta vez Si vamos a dejar el vídeo por aquí Hoy no saquearé Vale Ya estoy cansadísimo Eh Saquearé Y fuera de cámara Y meteré todo en un cofre Y ya en el próximo capítulo Lo veis tranquilamente Eh Que es que ya no puedo más Son muchísimas horas grabando ya Estoy cansado Me duele la espalda Y Y esas cosillas chicos Así que Eh Nada Como digo siempre Esperad a que Ahí hombre ahí Como digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis si os ha gustado Lo dejáis apoyado con un buen like Que yo me entere de que os está gustando Y lo que queráis decirme Me lo ponéis por los comentarios Seguro que hoy tenéis Muchísimas cosas que decirme Y muchas preguntas A lo mejor que hacerme Sobre la estructura y demás Así que nada chicos Lo dicho Dale a like Dale a like Muérete hombre Dale a like